¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Ni No Kuni, la ira de la bruja blanca, que se me traba la voz. Bueno, me pilláis aquí en la tienda de la viejita esta, la que nos hizo el traje este con la capa. He estado dando unas vueltecillas para coger cofres y esas cosas, y sin querer he descubierto que el hechizo que nos dieron en el anterior capítulo, ya sabéis, el gato ese que es rey de aquí, de Villa Cascabel, abre los cofres azules. Estos azules los abre. Hay otro por ahí que es lila, que supongo que necesitaremos a lo mejor la varita esta que nos va a dar, o algún hechizo que sea más potente. Y más adelante supongo que podremos abrir los lilas. De momento, ya sabéis, los azules se pueden abrir. Y qué más deciros, bueno, no sé si recordáis dónde nos quedamos, estamos buscando al rey este gatito, que ha desaparecido. Supuestamente está en la mazmorra esta que protegía Tomasí, de ratones. Y vamos allá, vamos a por él. Y si mal no recuerdo, estaba por aquí. Perdonad que no haya grabado estos días atrás, pero es que he estado jugando al The Last of Us, que luego lo pronuncio mal y me lo dice la gente. Y me he olvidado un poco de este juego, pero bueno, ya estoy aquí para grabar el capítulo 6. Y los que vendrán. Ey, Tomasín, ¿qué pasa? A saber cómo serán los ratones. Mira el plátano detrás nuestro. Cochiqueras. Madre mía, ¿cómo serán los ratones para secuestrar a un gato? Sartén como casco. Uy, creo que esto es un nónimo. Ah, mira, mira. Pues sí. Le vamos a ir. Le vamos a llamar... Voltilemuro. Perfecto. A mí me parece perfecto. Creo que es el nombre idóneo. No soy de los que empiezan a cambiar los nombres y luego ponen gilipolleces, como tipo Tutti Frutti o Calimocho o alguna gilipolleces de esas. Ok. 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 Ok, esto es muy típico de los juegos de rol. Vamos, que hay que cebarse con ellos para cancelar los ataques. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos al monito. Solo tengo para darte esto, compañero, así que lo siento. Yeah, come ahí y que te ponga jordete. Y vamos allá. Oh, mira, mira, perfecto. Pues no se me había ocurrido. No es que lo haya abierto, es que ha hecho desaparecer cerrojo. Ah, buenas horas, Drippy. Ahora me dicen lo de los cofres. Ahora, lo que no he descubierto es cómo abrí, no sé si recordaréis, el cofre verde. Porque está lejos. Ah, buena hora. Ahora me dicen lo de los cofres azules. Bueno, una, dos y tres. Justo como os decía, una mazmorra... ¿Me saldrá verdín en el farol? Hongos. No, 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 no. ¡Ve patrono! ¡Felizmos! ¡Especialmente! ¡Lo adentro! Ok, ok No estoy lleno Ah Pupa, pupa Au, au Au Joder, me la han dejado Tío, eso Joder, me la han dejado Oh, venga No me lo puedo creer Bueno, es lo que hay Una peste se pierde y otra se gana No me lo puedo creer, colega Ok, venga No tendré que tragarme otra vez el tutorial, ¿no? Wow Wow Uh, eso me ha dolido Buya Nala, comer mandanga Ay, 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 ay Ay, chaval, que te cebas, que te cebas Se bebo Yo que quería haber sacado mi monito Bueno, al menos sabemos que también sube de nivel claro Es que como no le van a vencer si tiene nivel 2 No, 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 no Ah, bueno, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ok, uno fuera Eso me interesa Bien, bien, bien Wow Vamos a usar el monito Ahí, ahí, escémate Falla mucho, le vamos a tener que dar... ¿Qué? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Dos veces Es la última vez que saco al moñito este de los cojones Y para colmo encima ahora tengo que pagar No vuelvo a sacar monito aquí Let's do it Here goes Ahora los quedo blanditos y sigo atacando Dale, mandanca, ataca Ahí, buena, buena Ahí, ahí, cebamiento Ya habéis visto que los niveles importan bastante aquí Ok, voy a comprobar Esto que te daba, agilidad Agilidad tiene bastante No creo que la necesite No, de momento no voy a dar nada más Bastante he dado ya Vale, vamos a tirar por aquí A ver qué hay por aquí, por este lado Ahí tenemos una especie de serpiente Ah, le hemos cogido por detrás Bien, bien, bien Ahí, ahí Ahí, ahí Au No, pues pega también la serpiente Ah, pero mi cosita pega más Ah, me cogió por detrás Uh, me veo mal, no, no, no Supongo que si tú puedes interrumpir sus ataques Ellos también podrán interrumpir los tuyos Wow Ese ataque tiene un peligro Ahí, ahí Buena, buena, Torete Bueno, bueno Ya vamos teniendo más nivel con el mono Aunque ya me da miedo sacar los cojones Y cómo no Ahora viene la parte en la que digo que me he perdido Creo que he venido por allí A mí parece que no hay nada Así que supongo que será por aquí Uy, casi, casi Siempre me tiene que dar ese maldito ataque Buena, buena ¿Os habéis dado cuenta que cuando se les vente pierden las orejas? Perdón Ay, vaya por Dios Me ha cogido bien A ver, ¿por dónde íbamos? ¿Qué es lo que se les va a hacer? Menudo lío de mazmorra Aquí tenemos una puerta De momento la vamos a dejar Vamos a explorar por aquí un poquito más De momento la vamos a dejar Vamos a explorar por aquí un poquito más Algo Siempre me tiene que dar ese maldito ataque Vamos a cambiarle 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 Aquí está Drippy ayudándonos todo esto lo ha lanzado Drippy Uh, ya, ya, ya te maté, ya te maté, podrío Vas a lanzar tu cosa a quien yo te diga Pues no le afecta mucho el fuego, eh Ah, bueno, lo va consumiendo poco a poco ¡Lo hicimos! Por lo que veo, bueno, creo que no lo explicó al principio del juego Con los tres comparten la misma vitalidad Madre mía, esto es lioso de cojones Ahora sí te he cogido, eh ¡Vamos! Dale caña que tú puedes ¡Vamos! 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 Llego un combate más y subo yo de nivel. Bueno, yo, el personaje. Bueno, ya me entendéis. ¡Ups! ¡Perdón! Ok, por aquí parece ser que no se puede. Hay que dar la vuelta. ¡Chucha! 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 ¡Bah! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Hazlo de esto! ¡Uuuhh! Qué poquito pega este. ¡Esto vamos! También es que yo soy tonto Oli es un mago Lo sabía Es que ese ataque siempre me tiene que dar Gracias Drippy Y por fin subimos de nivel con todos Bueno, el monito ya había subido de antes Creo que aquí nuestro compañero Debería haber aprendido ya alguna habilidad Poderes En nivel 10 Oh, qué pinta tiene esto Creo que vamos a grabar Oh, aquí no se puede grabar Y como entendemos esto Creo que se nos ha apagado ya una Míralo A ver, a ver qué hemos conseguido A abrir la puerta Venga, no me jodas Vaya gilipolles Vaya gilipolles que hay que hacer Para abrir una puerta No sé si tira por ahí O por ahí Voy a tirar por aquí Mejor Mejor por el otro lado Es que no quiero quedarme para atrás Es el problema No quiero quedarme en nada Te pillé, bicho Te pillé, bicho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, aquí se trata de ver Quién es el más rápido ¡Nino! ¡Vamos! 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 Estos zulitos, por lo que veo, dan bastante experiencia. Y tenemos un cofre. Hice bien en seguir mi instinto. Otro granizado de café. Vaya mierda, distinto. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Dale caña, torito! Termin, termin. ¡Nice! Coge... ¡Nero! ¡No es que te den mucho tiempo tampoco para coger esas cosas! Ok. Esta es la parte por donde no se podía pasar. No me apetece luchar más. ¡Vamos! 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 ¡Dale caña! Las serpientes dan bastante experiencia. La pena es que solo salen de una en una. Ok, que no haya ganada por aquí. ¡Ah! Lo sabía, lo sabía. Cuerno enroscado. ¿Y esto qué era? La peculiar forma de este cuerno de animal hace que resulte difícil combatir con él. ¡Oh, es un arma! Para este no es. ¡Es para este! Ok, ok. El ataque le sube a... ...a 27. Pero de momento no me voy a arriesgar. Voy a seguir usando al otro por lo menos que suban dos o tres niveles más. ¡No! ¡Pueden hacerlo! ¡No! 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 .... системen las salidas alternativas, los problemas tricking de un metro solamente cada uno con un millón completamente unario de drogas que han Namelecta! ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ouch! El monito vuelve a subir de nivel. ¡Pedrada! Hemos conseguido el ataque de Pedrada. Y creo que lo que se ha abierto es esta puerta. Sí. Cabe eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto no parece una rata! ¡Esto no parece una rata! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Esto ya pinta más chungo! ¡Nice! ¡Uh! ¡Este se cura! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Una chocolatina! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Lo hicimos! Vamos a ver el otro cachito que nos hemos quedado para atrás y ya salimos por ahí. Que por lo que veo es el final, porque hay un punto de grabación. A ti si puedo te voy a evitar... Nah, no puedo, tío. ¡Vamos! ¡Aquí va! Menos mal que no parecen tener muchos PM. Menos mal que no parecen tener muchos PM. Hago un camino en lasuelos. Tenemos otro cofre. Es lila, es un cofre lila. Y me lo tragué. ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Estamos ahí! ¡Verdad, tenemos que buscar al llano! Ahora sí, ya podemos irnos a la carga. ¿No han puesto esto en pantalla? Claro ¡Es claro! No se nos olvide grabar, gente. Y bueno, no se si dejarlo aquí o subir y hacer ya el jefe. No se como andaré despacio en el PC. Si se corta gente es porque me quedé sin espacio. Esos dos, vean, uno se ha traído a uno a uno. ¿Eh? Así que no fue suicidado. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¡Tú rápido! ¡Aaah! A ver qué tal. ¡Aaah! 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 Ah, venga. Ocasión a la garga. Hora de cambiar a Oli. Uh, qué bien da por mí. Es un jefe muy duro. Wow, eso siempre me toca. Mal momento. Chucho. Tira para allá. Resolución, no. 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 Su Majestad se ha desmayado. He has summoned me, White Witch. The so-called savior from the other world. He must be destroyed. Shadda, it is time that you proved yourself worthy of the title of executor. On one condition. Ha! The incense! He presumes to bargain with our queen. Go on. Very well. I must request that you entrust this task to me and me alone. Hear me, members of the council. I have no need of your aid. He thinks himself are equal. Will give him the right. What a fool he has done. He is the right. Oh. To presume to give arseleurs. Babbling fools. Silence. Very well. You will have your wish, Shaddaa. I entrust the task entirely to you. Teach those who speak of a savior. The futility of their hope. It shall be done. This Oliver. This savior. I will taint his heart with the blackness of despair. But there is nothing to hear. This is also the stupid thing. This guy also puts mad at him. I can't communicate with any coach. But there is no one. What a fate of this way. You see my slut. Love it. Welcome to your side. I have to win it! Did you see my bad还 out!? Even though it is a real sister. Whaley! Well, it's all Gazeka was born. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!